Colombia, un país cuyo producto interno bruto es tan bajo que ni siquiera figura en los 50 primeros del mundo, con uno de los índices de desempleo más altos del planeta y grandes problemas sociales y de violencia. Sin embargo, y de acuerdo con las últimas encuestas, es considerado el tercer país más feliz del mundo. Este increíble hecho solo podía significar una cosa, las sonrisas de los colombianos tienen un valor superior. McDonald's y Coca-Cola presentan Para hacerle homenaje a esto, decidimos mezclar felicidad con tecnología, invitando a la gente a ir a la nueva tienda insignia de McDonald's y pagar sus hamburguesas y Coca-Cola, con tan solo una sonrisa. Entregamos miles de hamburguesas Recibimos miles de sonrisas Sonrisas que se multiplicaron en social posts y likes, logrando un incremento en engagement y brand recall. Una ganancia invaluable para McDonald's y Coca-Cola, y todo un multiplicador de felicidad para la gente. La próxima vez que sonrías, recuerda lo valioso que eres.